los sirios no están con cova ¿viste eso? impresionante, acaban de quemar la tumba del lugar donde se encontraba enterrado Jafez al-Assad y hay ya varias imágenes que están siendo publicadas a través de las plataformas digitales el mausareo completo lo tomaron completamente en el día de hoy el padre de Macharón el muere en el 2000 Macharón al-Assad toma el poder y pues bueno, fíjense ustedes 25 años después lo que está ocurriendo con Siria, los regímenes siempre se sienten invencibles hasta que finalmente caen cuando caen es que se comienza a ver la sede de justicia por un lado y por otro lado como huyen despavoridamente todos aquellos que con una bota de hierro destruyeron las esperanzas de millones de personas literalmente. Y en el caso de la huida te diste cuenta que quien huyó básicamente fue el líder de Macharón al-Assad y dejó atrás a los demás. Por supuesto, la mayoría quedaron en el país. No creo que Macharón al-Assad haya sido el único por supuesto, pero sí la mayoría como suele ocurrir quedan y son los que terminan pagando los platos rotos por eso es que es tan importante verse en ese ejemplo para aquellos que sostienen regímenes como el de Nicaragua el de Cuba y el de Venezuela es determinante. Ahora, algo importante Sergio, y tú lo comentabas un poco más temprano, el tema de descubrir lo que ocurrió en esta especie de cementerio humano en Sednaya, si mal no recuerdo la cárcel de máxima seguridad yo digo de la de Sednaya al-Sevín no hay mucha diferencia a veces uno pudiera pensar que la cosa es muy distinta pero el nivel de maldad que logré ver con los videos que incluso me llegaron ayer tarde en la noche algunos de ellos se parecían a lo que llegamos a ver nosotros con videos revelados con, en el caso de Venezuela y cuidado, salvando las distancias sin pretender hacer más simple el problema sirio oye, las fotografías que tú mismo publicaste ayer de Rocío Sanmiguel con esa cara desmejorada deslucida con una especie de fe de vida con una propia secuestrada tampoco distan mucho de las caras de aquellos presos sirios presos políticos sirios que muchos de ellos estuvieron desaparecidos por décadas Tú sabes que incluso a mí me recordó mucho cuando vi que esta cárcel existía y que había celdas bajo tierra me recordó mucho a lo que en algún momento bueno, lo que es la tumba en que algunos han hablado y quienes han sobrevivido a esta situación han comentado lo que significa este lugar la tumba en el Sevin en Venezuela ubicado en Plaza Venezuela pues algo similar pues es lo que apenas vi cuando me enteré de que existían estas celdas subterráneas y fíjate que no solamente eso sino que cada vez más los rebeldes sirios están descubriendo más centros de digamos de castigo en distintas partes del país y otra vez vamos siempre haciendo el paralelismo para aquellos que están muy cerca del régimen de Maduro les va y de Chávez en su oportunidad les va a parecer familiar esta palabra o esta frase y son las casas seguras y las casas seguras son casas que tienen estratégicamente localizado el régimen en distintos sectores de todos los estados del país donde a las personas que quieren detener y desaparecer las meten allí antes de mandarlas a ese vino o de mandarlas a cualquier otro lugar eso ocurre en dictadura cuando no hay estado derecho eso es lo que ocurre ahora lo tragicómico de toda esta desgracia que ha vivido en Siria es ver ahora regímenes tratando de abogar por una solución pacífica a un conflicto profundo y poderosamente violento iniciado justamente por esa insisto bota de hierro de Bachar Al-Assad porque no sé si ustedes lo recuerdan pero cuando Bachar Al-Assad toma hereda el poder porque son 50 años de dictadura el tipo hereda del poder en el 2000 entre el 2000 y el 2001 hubo cierto tipo de apertura política y es esa etapa de enamoramiento entre los regímenes y los grandes dictadores y su pueblo ocurrió como se vende como a los reformistas los que van a cambiar el mundo así llegó Chávez así eso es lo que iba a decir así llegó Chávez Castro Ortega todos han llegado de esa manera bueno Bachar Al-Assad toma el poder trata de dar una visión un poco más amplia que la de su padre pero esa visión duró un mes perdón un año nada más y no solamente un año él tiene 25 años gobernando o tuvo 25 años gobernando el país y de los 25 la mitad lo pasó en guerra civil mató a casi medio millón de sirios la cantidad de desplazados fue increíble y tú otra vez te coloco como referencia porque eres por sin duda alguna referencia para nosotros la fotografía que colocabas de las colas de las largas filas de vehículos que regresaban a su país son dignas de premio Pulitzer porque nadie se pudiera imaginar la sed la necesidad el amor la añoranza de poder regresar a tu tierra aunque esté destruida porque es una realidad siria está hecha polvo y aún así la cantidad de miles de personas regresando es increíble y por supuesto nos hace pensar en aquellos o el resto de los países que están bajo regímenes dictatoriales y lo que puede ocurrir cada vez que caiga uno de estos dictadores ahora Vladimir viene un periodo de transición que es el que ya comenzó a la espera de lo que pudiera ser un nuevo gobierno hay un gran temor no solamente dentro del país sino a nivel mundial de lo que significan estos grupos rebeldes que en algún momento fueron asociados directamente con grupos extremistas como Alcaeda aunque ellos dicen haberse desligado de esto realmente podemos pensar que estos grupos rebeldes tengan la filiación con estos grupos extremistas como Alcaeda bueno ellos han cortado la filiación pero el temor persiste y por qué persiste porque obviamente cuando hay debilidad institucional cuando se llega a tal nivel de destrucción en un país cualquier cosa puede suceder y lo hemos visto con el propio nacimiento del Estado Islámico lo hemos visto con el propio surgimiento de Alcaeda en su oportunidad con el propio Osama Bin Laden combatiendo a Saddam Hussein es decir la historia ha cambiado ha sido cíclica y además de ser cíclica ha terminado digamos costándole mucho a sus países ¿a dónde voy? yo creo que el mensaje del nuevo primer ministro sirio hay que tomarlo como serio como real él dice cuidado nosotros no vamos a hacer un gobierno extremista vamos a hacer un gobierno de coalición de hecho me encantó porque dijo el día de ayer que él quería un gobierno tecnócrata donde los profesionales se encargaran de gobernar su país eso es lo que hay que hacer ojalá y de verdad lo maneje de esa manera pero como llaman aquí en Estados Unidos just in case solo en caso Israel se encargó de destruir cualquier tipo de poderío militar que pudiera quedar en Siria para que grupos extremistas no pudieran utilizar eso en contra por ejemplo de figuras como Israel entonces yo creo que hay que ver con buenos ojos esto que ha ocurrido yo creo que esa primavera que se está dando en Siria va a ser muy importante son muchos años de sufrimiento y yo creo que los sirios al día de hoy lo que quieren es reconstruir su país tan cierto es que aún siendo el primer ministro y el grupo rebelde sirio islámicos ellos lo han dicho nosotros no vamos a ir contra objetivos de occidente nos vamos a tocar occidente ojalá eso se mantenga de esa manera y pues se llegue a pacificar toda una región que ha estado convulsionada ahora y termino de esta manera lo importante en todo este ejemplo esta lección es que Siria incluso aún más que Venezuela ha estado muy cerca de China y ha estado muy cerca de Rusia y miren lo que pasó es decir que esta primavera que como bien comentabas tú haciendo referencia a tus palabras esta primavera Siria es diferente a la primavera que pudiera haber en Latinoamérica por no decir directamente a Venezuela yo creo que el punto determinante en este tema es que Bachar al-Assad cae fundamentalmente porque el pueblo sirio y la resistencia siria combatió a Bachar al-Assad durante 12 años de guerra civil así de sencillo en el caso de países como Cuba Venezuela o Nicaragua sobre todo hablar de Cuba y de Venezuela los regímenes se han encargado de aplastar a la sociedad para no llegar a conflictos mayores y han logrado controlar pero a diferencia de Cuba en el caso de Venezuela hay un movimiento muy grande político muy grande que ha venido trabajando para salir de esta gente y quiero fíjense que estoy diciendo salir y no derrocar porque lo que se ha insistido más de una vez es que señores ya ustedes hicieron lo que tenían que hacer váyanse por las buenas y es lo que se insiste y se vuelve a insistir váyanse por las buenas y otra vez tú pones al ejemplo al inicio de la transmisión aquellos que formaban parte del régimen de Bachar al-Assad y que se quedaron en Siria van a pagar las consecuencias de haber formado parte de la dictadura en Siria ¿qué quieren? que los reciban con un ramo de rosas ¿no? tienen que pagar lo que tienen que pagar entonces otra vez yo creo que en el avión de Miraflores no cabe todo el régimen de Maduro no creo que entren todos los militares ni todos los jefes de ministerios ni ¡hey! cuidado y que les meten presos a estos muchachitos o quienes meten presos a activistas como Jesús así es estas personas no caben en ese avión no caben en ese avión y terminan siendo unos tontos útiles de la dictadura porque terminan pagando el costo de aquellos que logren huir por eso es que otra vez lo importante lo determinante acá es cómo llegar a esas personas para que entiendan que ellos se pueden salvar pueden salir no solamente salvados sino ganando con una potencial salida del régimen de Maduro ahí es donde está la clave yo creo que la clave no está en lo que Maduro decida cuándo y cómo y dónde se va a ir sino aquellos que sostienen al régimen venezolano cuándo cómo y dónde el régimen va a salir ahora ayer Maduro decía que que se olvidaran que ahí a Miraflores no va a llegar más nadie decía Maduro en el día de ayer esto que dice de lo que pudiera ocurrir Vladimir porque en los últimos días se habla mucho de que sí vamos a que se va a ver una negociación yo la verdad no la veo no la veo yo ahorita en este momento hoy 11 de diciembre no veo esa negociación pero bueno algunos afirman que hay supuestamente detrás de todo esto una negociación bueno entraríamos en el campo de la especulación pero Bachar Al-Assad hace apenas 6 meses no vería tampoco ningún tipo de salida no se vería siendo asilado en Moscú con su mujer y con su familia y Bachar Al-Assad ni de broma puede pisarte Damasco puede pisarte Siria porque hasta ahí llegó entonces cuidado los dictadores son bravucones y son machotes hasta que se les acaba el juego el juguete se les pierde entonces cuidado en este caso no me preocupa me tiene sin cuidado lo que Maduro diga puertas afuera lo que si me tiene con mucho interés es lo que no sabemos hasta el momento que tiene que ver justamente con potenciales negociaciones lo que está pasando en Siria así como a nosotros nos afecta en contra lo que hace el régimen venezolano en contra de los de los propios pobladores los propios venezolanos al propio régimen le afecta que sus pares pasen por lo que está pasando Bachar Al-Assad así que muchos se tienen que estar viendo en ese espejo e insisto si Siria que tenía una estructura bastante robusta en términos de dictadura llegó hasta donde llegó no hay manera de pensar que en el resto de los países que viven bajo regímenes totalitarios no se puede llegar a una salida también además que en los últimos días hemos visto también un discurso por parte de Mundo González asegurando reiteradamente porque lo he dicho no una dos tres no sé cuántas veces lo he dicho ya que él va a estar tomando posesión el 10 de enero así es eso y por otro lado el acuñar la frase que el 10 es ya yo creo que hay que leer con mucho interés lo que está haciendo el Mundo González con muchísimo interés porque para muchos siendo un hombre tan versado un hombre que sabe cómo manejar el poder y la diplomacia él pudiera ser mucho más suave y mucho más guabinoso a la hora de referirse al 10 de enero y es muy tajante entonces la gran pregunta es qué puede estar ocurriendo dentro del país como para que él sea tan tajante yo no doy Sergio eso sí quiero ser muy claro yo no doy por sentado que el 10 de enero necesariamente vamos a salir victoriosos de toda esta pesadilla que hemos pasado lo hablamos con Mara Corina hace dos semanas ella decía no le puedo decir si antes si durante si después ella misma lo decía pero lo que sí te puedo asegurar es que todas las cartas están echadas y aparte están echadas cada vez se cierra más el círculo habrá que ver qué ocurre el 10 de enero y si el 10 de enero no se logra liberar al país que ocurre a partir del 20 con la entrada la figura de la jugada política al propio Donald Trump sí importante también ver qué pueda pasar con Estados Unidos ahora Vladimir si no se logra como tal ese 10 de enero lo que pasa es que a mí me genera cierta preocupación cuando veo que efectivamente el mundo habla mucho del 10 de enero el 10 de enero el 10 de enero y no se logre no sé si yo creo que ya lo conversamos en un momento pero es que siempre lo veo y digo wow qué pasa si no se da no puede más bien generar un efecto contrario en la población y decir bueno otra vez se cayó la esperanza no sé no quiero ser tampoco un pájaro de mal agüero porque la verdad es que yo también quiero creer que hay esperanza que se puede lograr un cambio definitivo en Venezuela qué buena pregunta porque yo no creo que ese efecto boomerang se dé bajo la gestión del mundo y de Margarina Machado en un caso negado en el que el 10 de enero no logre el mundo tomar posesión de su cargo yo dudo que algún venezolano pueda culpar a diferencia del iterinato anterior dudo que algún venezolano pueda culpar el mundo y a Margarina Machado de no lograr conseguir el poder creo que aquí el escenario es distinto los actores son distintos y el futuro luce distinto también entonces aunque pueda haber otra vez para aquellos que se están conectando estamos hablando de escenarios de especulaciones qué ocurre si el 10 no se da ese proceso de cambio de régimen a democracia sale maduro entra el mundo volviendo a ese punto lo que te comentaba es que veo que los venezolanos más allá de que podamos sentirnos otra vez viene la etapa de duelo hay una cantidad de etapas psicológicas que se maneja y sería interesante que invitaras a un psicólogo para hablar de este tema social sobre todo viene esa etapa de duelo aún así la etapa del efecto boomerang que era el que tú comentabas que tiene que ver con el rechazo al liderazgo en este caso no va a darse y esa es otra pérdida para el régimen de Maduro ¿por qué? porque no termina el 10 de enero la lucha la lucha continúa y probablemente con los mismos actores y eso es determinante porque si tú le das continuidad a una acción que ha sido distinta a las anteriores el resultado definitivamente va a ser distinto definitivamente no me dicen aquí que me pasa que es porque tengo esta esta no no yo estoy pensando digamos con digamos con pensando viva voz ¿no? y hay que hacer el ejercicio Sergio hay que hacerlo yo entiendo que es difícil pero aquí nadie está decretando absolutamente nada ¿no? y yo salgo a defenderte en ese sentido porque una de las cosas más difíciles que nos toca desde nuestro rol es justamente plantearnos esos escenarios el what if qué pasa si no etcétera y ustedes pues se encargan de hacer sus conclusiones ahora aquí estamos apostando estamos justamente a unos 10 días perdón a unos 30 días 29 días no sé cuántos días 29 días correcto del 10 de enero es decir estamos casi a 4 semanas del 10 de enero tenemos lo que acaba de ocurrir en Siria tenemos la entrada de Donald Trump Donald Trump no ha entrado al poder y ya está actuando dentro y fuera del país por otro lado tenemos un Inmundo González que se está visitando está viajando está reuniéndose con figuras determinantes también de la geopolítica internacional pero por otro lado la gran interrogante y es donde está para mí la clave es cómo se está preparando la disidencia en Venezuela liderada por María Corina Machado que aunque le duela a quien le duela sigue estando en Venezuela que eso es otra gran derrota para el régimen de Maduro cómo se está preparando esa derrota de acá al 10 de enero eso no lo sabemos ni ustedes ni Sergio ni yo y ustedes saben qué qué bueno que no lo sepamos porque definitivamente el no cantar la jugada es lo que nos ha llevado tan lejos aquí estamos fíjese por ejemplo el tema electoral cómo logramos demostrar pero por batazo que nos habían robado nadie se esperaba estuvieran formados esos observadores electorales y que cada vez que saliera una urna tomaba un acta de votación tomaba una foto la mandaban al comando y la publicaban en las redes sociales nadie se esperaba eso no fue una jugada cantada y aquí estamos así es y precisamente esto ha sido parte de lo que ha sido el discurso de El Mundo González al asegurar mira yo no voy a hablar de estrategias es decir prefiero mantenerme callado porque efectivamente si tú cantas la estrategia pues las cosas no se dan así es y bueno parte de lo que se está manejando entonces otra vez hoy no vamos a tener respuestas y eso es natural habrá que seguir como lo dijimos incluso desde el 28 dijimos o incluso antes hay que estar expectantes con paciencia observando una estrategia viendo cómo se maneja y buscando cómo podemos ayudar cómo podemos aportar porque ya lo hemos hablado con María Corina en varias oportunidades esta lucha no viene de un grupo particular desde el punto de vista político viene de todos los venezolanos incluyendo los chavistas entonces cómo todos nosotros dentro y fuera de Venezuela podemos luchar o podemos aportar bueno esa es la gran pregunta que cada quien se tiene que hacer claro y efectivamente es lo que tenemos que buscar como dicen por aquí alguien calladito te ves más bonito es verdad calladito te ves más bonito ni a lo mejor no digas nada porque tú no sabes tampoco al final como tú bien has comentado la de mí no solamente ahorita sino también en otras ocasiones ni tú ni yo ni nadie sabe cómo es esta movida a menos que estés directamente vinculado con lo que se estaría dando que tampoco sabemos qué es lo que se está dando ¿no? y lo que sí es importante destacar serio es que a ver otra vez siempre lo hemos hablado no estamos jugando en democracia ustedes lo conocen mejor que cualquier otra persona y cuando uno no juega en democracia las sorpresas se dan de la noche a la mañana esto no es un tema que uno ya prevé que en una fecha ocurrir un escenario no hay manera cuando no hay democracia cuando hay regímenes gobernando no hay manera de prever eso uno sabe que el 20 de enero Trump toma posesión uno sabe que el día de ayer Javier Milley cumplió su primer mes como presidente de Argentina y logró llevar a déficit cero escuchen bien a déficit cero no hay gasto fiscal que esté sobrepasando los ingresos en Argentina bueno eso ocurre en países demócratas uno sabe lo que está ocurriendo con las cárceles que tienen a las maras salvatruchas en El Salvador con Bukele pero cuando nos vamos puertas adentro y queremos saber qué está pasando con los presos en Cuba o con aquellos que le quitaron la nacionalidad en Nicaragua o con Rocío San Miguel que la mostraron ayer con un hombro dislocado y que supuestamente la van a operar después de tenerla desaparecida o con un américo de gracia que nadie sabe dónde está metido el pobre hombre que también lo secuestraron porque no es que está detenido y se le está llevando un debido proceso un secuestro pues en esos escenarios no hay manera de jugar con fechas de decir de manera concreta qué va a ocurrir insisto de la noche a la mañana estos escenarios cambian lo que hay que seguir es presionando como lo ha venido diciendo Marjorie Machado para que el costo de quedarse sea mucho más alto que el costo de irse y en el caso de la dictadura de Miraflores del régimen de Maduro basta otra vez insisto con ver lo que ha ocurrido con China con Rusia China Bachar Al-Assad no había salido de Siria durante años y fue a parar con honores de estado seis días con Xi Jinping hace apenas menos de un año si acaso recibido con todos los honores compartió con Xi Jinping China dijo que iba y no solamente apoyar políticamente sino incluso militarmente al régimen de Bachar Al-Assad Rusia con Vladimir Putin y fíjense que al fin y al cabo cayó el régimen sirio y ni China ni Rusia asomaron sus narices allí cuando caen caen y se acabó next y listo es la realidad aquí las ideologías no sirven para nada acá lo que sirve es cómo puedo sacar el mayor provecho posible mientras lo puedo hacer y China y Rusia son expertos en este tema bueno efectivamente ahí como que las cosas parecerán estar alineándose ya veremos confiemos en que al final quien tiene la palabra es Dios y ya veremos qué es lo que ocurre Vladimir gracias como siempre a ti Sergio gran abrazo para ti feliz día y que Dios me los bendiga amén hermano feliz día gracias por haberme esperado gracias fuerte abrazo